Música Es para mí un gran honor presentar al conductor de este programa Recibamos con fuertes aplausos al profesor Denis Oswaldo Campolco Aplausos para el profesor que tendrá bien hacer la conducción de este programa inalvitable como es Elecciones Generales 2019 Profesor Denis, nuestro propio Sosuí Señores de la Junta Electoral Departamental Señores integrantes de las juntas receptoras de votos Señores de la Junta Municipal Electoral Miembros de los diferentes partidos políticos Autoridades civiles Igual manera, invitados especiales Seamos bienvenidos y bienvenidas a este acto muy especial de capacitación y juramentación de las juntas receptoras de votos que tendrán a su cargo la realización de esta fiesta cívica en el próximo 16 de julio Gracias por que tú has permitido que estén nuestros invitados en este lugar y te pedimos que tú bendigas esta actividad que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad Señor, que tú bendigas Señor a cada persona y en su diferente cargo y que con muchas responsabilidades saquemos este trabajo adelante Bendícenos, guárdanos siempre, Señor En el nombre de tu hijo amado, amén Muchas gracias por los señores, por favor Vamos a tener a continuación el ingreso de las banderas tanto nacional como municipal la bandera nacional que será portada por el profesor López Obrador Canomacín y es el acto ante el siguiente de la Junta Electoral Municipal y estará exportado por la secretaria de la Junta Electoral Municipal que es la secretaria de la Junta de igual manera por el querido contador José Gustavo Turcios actual bucal de la Junta Electoral Municipal La bandera municipal es la portada por Luz Marina Carranza Juárez Douglas Omar Salazar Gómez y Bonifacio Sincalucía integrantes de Juntas Electoral de la Junta Electoral Municipal Así que con el saludo respectivo presenciamos el ingreso de las banderas a su sitio campeón de la Junta Electoral interactiva un saludo確 Galván a su sitio campeón con el secretario ¡Gracias por ver el video! 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 Como toda madre, con patrón de bibliotecas, tierra de guapas mujeres, hombres, trabajadores, tierra del medio de un gol, y del sagrado país, tierra que vivió en el centro, tierra como que estés a los pasados. ¡Aplausos para patrón de bibliotecas! Aplausos 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 Siempre puestos en pie, con los pobres cortes con dientes, tenemos a continuación la colocación de las banderas en su señal de honor. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Voy a tomar sus respectivos lugares. Hace este año, estábamos también en este mismo lugar, solo que para una fiesta, finalmente, era el proceso de la consulta popular. Hoy, un año después, estábamos nuevamente reunidos, pero para esta fiesta cívica, la fiesta en que todos los guatemaltecos saldremos jubilosos a las costas, a elegir a nuestras nuevas autoridades. Dios, en su infinita voluntad, iluminará la mente de todos los guatemaltecos para hacer su mejor elección. Hoy, entonces, estamos todos aquí reunidos para este proceso de capacitación y juramentación de las juntas presentoras de votos, que tendremos a nuestro cargo, la realización de esta fiesta cívica. ¡Aplausos! 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 Gracias. Bienvenido. El Tribunal Supremo Electoral tiene como principios y valores actuar con legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y certeza. Felicito a cada uno de ustedes por haber aceptado la valiente decisión como miembro de las juntas de sectoras de derechos. Cada oratorio de al cual la Junta Electoral Municipal dio la función como pilares fundamentales para llegar a Guatemala por resultados de una elección más a la ciudadanía. Que Dios ilumine a cada uno de los empeños, de sus funciones y que las elecciones se realicen en un marco de paz, tranquilidad y con mucho silencio. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces las palabras de la ciudad de Gana del Tribunal Supremo Electoral con relación a la realización de esta fiesta cívica en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!